Buenas noches. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esta hipnosis relajante para que puedas dejar atrás todas las preocupaciones del día, todos los problemas y todos aquellos temas que más te preocupan. Ahora, que ya ha terminado el día, puedes dejarlos atrás. Como si los dejaras allí fuera, al otro lado de tus párpados cerrados. Porque ahora, repite conmigo, ha llegado mi momento para descansar. Mis horas de sueño son solo para mí. Y, por tanto, cualquier idea que preocupe a mi mente puede esperar a mañana. Y quiero que, cada vez que alguna de estas ideas te vuelva a la mente, te repitas. Puede esperar a mañana. Como si le pusieras una valla alrededor, una burbuja protectora, o cualquier otra imagen que a ti te ayude a dar por terminado el día de hoy y dejar atrás todas las cuestiones que normalmente mantienen tu atención durante el día. Ha llegado tu momento para descansar. Puede esperar a mañana. Puede esperar a mañana. Y si, después de decirlo varias veces, necesitas ser más tajante, puedes decir también, espera a mañana. Te esperas a mañana. Cada vez que un pensamiento te distraiga, o pretenda reclamar tu atención, o decirte que algo es importante, dile conmigo. Muy bien. Mañana te voy a atender. Pero ahora voy a desconectar y descansar. Así que me digas lo que me digas. Te esperas a mañana. Porque cualquier cosa puede esperar a mañana. Y cada vez que repites esto, puede esperar a mañana. Es muy posible que sientas que la tensión de tus hombros se afloja. Puede esperar a mañana. Como una sensación de alivio. De que ahora, por fin, puedes respirar tranquilamente. Puedes esperar a mañana. Y dedicar estas horas tan necesarias para descansar profundamente. profundamente. Como si pusieras toda tu vida en pausa. Deteniendo el tiempo. Deteniendo el tiempo. Y dejando plenamente que tu cuerpo descanse. Se relaje. Se relaje. Profundamente. Y puedas disfrutar. De un sueño. Tranquilo. Profundo. Y muy reparador. Tu respiración se ha ido volviendo cada vez más lenta. Lenta. Inspirando. Profundamente. Puedes sentir. La liberación de tus músculos. Expirando. Va soltando. Va soltando. Toda. La tensión. Disfrutando. Plenamente. De este momento. Solo. Para ti. Escuchando mi voz. Descansando. Descansando. Inspirando. Inspirando. Expirando. Con la sensación de ir más y más profundo en tu interior. Dejando que tu cuerpo se relaje. Inspirando tu mente libre. Disfrutando. Conseguidamente. De tu mente libre. Full flat. Como si empezaras a flotar. los músculos de tus piernas tan libres y sueltos que es como si se esponjaran más y más expandiéndose con cada respiración tus brazos sueltos y relajados tu pecho inflándose con cada inspiración y tu vientre liberándose más y más con cada respiración tu mente flotando libre como un tranquilo día de playa en una isla desierta desierta solo para ti el calorcito del sol sobre tu piel tus pies hundiéndose un poquito suavemente en la arena un inmenso cielo azul a lo lejos algunas gaviotas y el sonido del mar acariciando acariciando suavemente la orilla una playa perfecta solo solo para ti frondosas palmeras para resguardarse a la sombra y la agradable sensación de poder disfrutar plenamente de este momento solo solo para ti remojar tus pies en la orilla tumbarte a flotar y dejar que las olas te acaricien suavemente suavemente o caminar tranquilamente notando la suave brisa de aroma marino sobre tu rostro los pececitos de la orilla jugando entre las olas el agradable tacto de la arena calentita puedes ver una familia de simpáticos cangrejitos caminando caminando de costado unos delfines juegan a dar saltos sobre las olas puedes tomar aquel coco de allí abrirlo contra esa roca y saborear y saborear su refrescante jugo pasear pasear por la orilla recoger piedrecitas pulidas 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 por el mar flotar en el agua disfrutar 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 Nadar si quieres, cerca de la orilla, en estas aguas tan tranquilas y transparentes. O tumbarte al suave sol, secando y calentando tu piel. Disfrutar. A gusto. A gusto. El mar en calma. A gusto. Después de un rato puedes ir a tumbarte en aquella agradable sombra. Unas cuantas palmeras tapando el sol y una comodísima hamaca. Entre sus troncos. Meciéndote entre sus suaves almohadones. Empiezas a cerrar los ojos a gusto. Tu cuerpo se relaja aún más. El agradable vaivén de la hamaca. Te recuerda lo sencillo que es dejarte llevar. Estás tan a gusto. Dejando que tu cuerpo descanse. Y tu mente. Empiece. A flotar. Tranquilamente. Tranquilamente. En tu interior. Deability. En tu interior. Feliz. En un jardín de fantasía. Árboles de algodón suave. Fuentes con agua de todos los colores del arco iris. Un bonito jardín para pasear. Por allí algunas casitas de madera. Unidas por divertidos toboganes. De muchos colores. Unos niños o tal vez enanitos. Enanitos. Divirtiéndose. Un poco más hacia ese lado. Una zona con columpios. De todas las formas y tamaños. Puedes jugar con los que quieras. Caminando. Caminando. Por aquí. Podemos cruzar. Un río sonrosado. Caminando. Por un puente de madera. Llegando a otro jardín. Más fantástico. Nubes de colores. Llegando a tu alrededor. Agradables cosquillitas cuando te rozan. A gusto. Flotando. Entre las nubes. A salvo. Disfrutando. Llegando. De. Bonitas. Imágenes. Sintiéndote. Muy. Bien. Sintiéndote. A gusto. A salvo. En tus sueños. En tus sueños. Más. Felices. Disfrutando. Soñando. Teatro. Teatro. Frutando. Espíritas. Visión. Fotando.